Buscando la salida Y perdida en la oscuridad Dejé mi vida marchar Hasta que te vi llegar Debería recuperar Los años que amalgaste Arriesgando mi vida Deshidratándome Por tanta lágrima Que va regando La locura en mi piel No sé qué voy a hacer Si no te vuelvo a ver El mundo entero Se me volverá a caer Secaste mi lamento Y no hubo más silencio La magia de tus labios Ha vuelto a ser mi credor Y no sé cómo sucedió No fue mi imaginación Sé que algo en mí cambió Has abierto otra ventana De mi boca se me va El recuerdo de aquel amor fatal Deshidratándome Deshidratándome Por tanta lágrima Que va regando La locura en mi piel No sé qué voy a hacer Si no te vuelvo a ver El mundo entero Se me volverá a caer Tengo tantas cosas Que quiero decirte amor Que se me atragantan las palabras Por todo el dolor Que haya acumulado En esta habitación Que has sido testigo De tanto temor Deshidratándome Deshidratándome Por tanta lágrima Que va regando La locura en mi piel No sé qué voy a hacer Si no te vuelvo a ver El mundo entero Se me volverá a caer Desnúdame O mátame Quizás ahora Sea la hora De volver Deshidratándome 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 Deshidratándome